En efecto gente me traslade al loquendo pero no se preocupen que todavía seguiré haciendo trailers pero esta vez quería hacer algo nuevo te ha pasado que te toca elegir una película en un sábado con tus amigos pero tu no sabes que elegir porque las únicas que has visto son pelisnakas de tianguis? Bueno no temas yo seré tu salvador y por eso hoy te traigo 5 películas de culto para gente culta. En el puesto 5 tenemos emoji movi está hasta abajo por el hecho de que ya todos han hablado de esta obra de arte y como no hacerlo una gran animación una buena historia y como no reírse con la comedia metiéndose a puras apps que yo la neta nunca usé y la neta si está bien chistosa niño pendejo como que el teléfono te hace buh igual te lo paso porque la morra de la que te enamoraste si está bonita a no mamen como que tiene menos de 15? Oh no. En el puesto número 4 tenemos Cars 2 tiene de todo acción espías autos y DEFINITIVAMENTE una carta de amor al cine que yo tuve la oportunidad de ver en la pantalla grande. En el puesto 3 tenemos a esta cosa trata de marcas de comida contra marcas de teléfonos o algo así Y ya todos sabemos la historia era una película que saldría como en 2003 pero perdieron los discos y la lanzaron en 2012 la neta no se bien por andar aventándome santo taco de ojo con una villana que al final pues. En el puesto 2 tenemos la era del hielo 5 para este punto no se que le paso a la saga pero eso no importa lo que importa es la 5 con una gran historia sobre como evitar la extinción pincheamlo saquese un plan como el del man y no ve que en 10 días va a caer un meteorito. Me lo dijo facebook y por eso debe ser real por cierto man y ver su ser best m u for bot. El tan esperado puesto 1 señoras y señores admiren la mejor película que puedes recomendar así es hablo del mejor anime bolívar el héroe con una animación que haría temblar a cualquier estudio una fluidez única y una historia que narra la vida y pan de cada día de simón bolívar la neta el simple hecho de verla unos cuantos minutos hará cambiar tu forma de pensar si al día siguiente tus amigos te sacan del grupo por haber puesto esta película. Significa que no tienes amigos cultos como tú o como yo. Hasta aquí el vídeo bastante corto así tienes tiempo de ver estas obras de arte lo siento por la música de fondo venía con el loquendo muchas gracias por ver recuerden si ven a mi compa el tato con mostacho tienen todo el derecho de madrearlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!